Como han visto, la cámara estaba enfocando la nube y un objeto pasando cerca de la nube. Esto comprueba, señores, que esos objetos no son insectos ni partículas de polvo a miles de metros de altura. Los invito a que ustedes lo intenten desde el patio de su casa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.